Estados Unidos considera a sus portaaviones como un eslabón fundamental para la proyección de su poder militar. No por nada invirtió 13 mil millones de dólares en la construcción del imponente USS Gerald R. Ford, el nuevo buque insignia de la flota. La responsabilidad de capitanear estas ciudades habitadas por miles de soldados y aviones de combate es uno de los honores máximos a los que puede aspirar un marino. Hoy queremos mostrarte cómo es el día a día en la vida de un capitán y los múltiples desafíos a los que debe enfrentarse para que la marina de guerra del tío Sam siga siendo la más poderosa del planeta. Ser capitán de un portaaviones es una de las posiciones más complejas que existen dentro de la Armada de los Estados Unidos. Para tener una dimensión de las responsabilidades de ese trabajo, el contraalmirante Dave Crocker, antiguo capitán del USS Carl Vinson, presentó así su vieja oficina. Pesa 100 mil toneladas, tiene dos reactores de 110 megavatios que movilizan cuatro motores y cuatro catapultas de despegue. Hay 18 departamentos que incluyen el control de un aeropuerto y un depósito de armas. Se transportan toneladas de explosivos y 7.5 millones de litros de combustible para aviones. Son cifras impresionantes y alguien tiene que estar al mando para que los 5.000 soldados de entre 18 y 50 años puedan trabajar de forma eficiente. Como si se tratase de una ciudad flotante, el capitán de un portaaviones brinda un liderazgo fundamental para que los ciudadanos puedan cumplir con sus misiones individuales y grupales. Para ello, el capitán no está solo en su trabajo, sino que cuenta con la asistencia directa de oficiales de alto rango, que son conocidos como cabezas de departamento y sirven de nexo entre la capitanía y los diferentes departamentos responsables de las operaciones a bordo del portaaviones. Actualmente Estados Unidos cuenta con 11 de estos navíos, es decir, que de entre cientos de miles de soldados, menos de una docena ostentan el honor de capitanear un portaaviones. En el USS Gerald Airford, el portaaviones más moderno de la flota estadounidense, el puesto está ocupado por Paul Lancilota, quien asumió en febrero de 2021. Lancilota es un graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts y durante años piloteó naves E-12 Hawkeye, acumulando más de 2.600 horas de servicio en 22 navíos diferentes. Más adelante veremos cómo todas estas cualidades jugaron un rol fundamental en su elección. Los capitanes como Lancilota tienen completa autoridad para tomar prácticamente todas las decisiones en los confines del navío, y esto se relaciona con la historia de la Marina de Guerra. Históricamente las embarcaciones estaban incomunicadas de otros organismos de comando, confirmar o consultar detalles inmediatos era imposible, por lo que el capitán debía no solo estar completamente informado, sino que su autoridad debía ser total. Si bien hoy en día es posible mantener una comunicación entre cada portaaviones y bases en tierra, la responsabilidad del capitán para con sus hombres, la nave y la misión cambió muy poco. Un portaaviones como el USS Gerald Air Ford se encuentra operativo la mayor parte del día, más allá de si hay despegues en el momento. Constantemente hay que movilizar armamento, coordinar los vuelos del día, purificar y almacenar combustible, comprobar rutas de navegación e incluso preparar comida para miles de personas. Está claro que el capitán no se apersona en la cocina para verificar cómo va la sopa. Lo importante es que las actividades en un barco no cesan en ningún momento. Es por esto que como capitán, las horas de sueño y descanso se reducen significativamente. Ya sea de día o de noche, siempre hay actividades importantes y si bien la jerarquía está pensada para delegar obligaciones, los capitanes son responsables de cualquier éxito y de cualquier fracaso. Las responsabilidades principales del capitán son navegación, la operación del equipamiento del buque, funciones administrativas y la asignación y supervisión de las labores. En paralelo, el oficial a cargo debe asegurarse de que la maquinaria reciba el mantenimiento apropiado y necesario. Gran parte de estos trabajos son delegados y cada oficial a bordo conoce a fondo sus responsabilidades. El trabajo del capitán es coordinar a todas esas personas y solucionar los problemas esperables que surgen cuando se pone a 5.000 personas en un barco en medio del océano. Las operaciones de vuelo en general ocupan 12 horas del día y durante ese lapso, el capitán suele ubicarse en la torre de control, también conocida como puente de vuelo, desde donde supervisa toda la operación. Desde allí puede involucrarse de forma directa con la preparación de las naves y la comprobación de los sistemas de catapultas y recuperación de aviones. Esto último es fundamental. Una de las grandes responsabilidades del capitán es asegurar que todas las naves regresen a los hangares del portaaviones. Para que esto ocurra antes y después de cada misión, el capitán tiene extensas reuniones con las cabezas de departamento correspondientes para discutir los planes a seguir y los resultados obtenidos. También hay un aspecto burocrático en las actividades de capitanía, revisar documentos, firmar documentos, escribir documentos. Todo esto puede extender una jornada intensa hasta las 18 horas de trabajo. Es por eso que se dice que los capitanes desarrollan una habilidad fundamental, dormir en cualquier momento en que encuentren un rato libre. Además de las misiones de vuelo, el capitán debe estar presente en la torre de control durante operaciones en lugares que limitan la movilidad de la embarcación o la llegada y partida de puertos. Durante esas operaciones, es necesaria una voz de mando que supervise el correcto funcionamiento del navío. Además, son los momentos en que el portaaviones está más vulnerable, por lo que la presencia del capitán asegura una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. En los 100 años de historia operacional de los portaaviones norteamericanos, solo un puñado de soldados ha tenido el honor de ser los oficiales al mando de una de estas embarcaciones. Entre los muchos oficiales de alto rango dentro de un portaaviones, la tripulación solo se refiere a uno de ellos como el capitán. Pero es necesario que el respeto y el aprecio sea mutuo. Para ser capitán, son necesarias una serie de habilidades y conocimientos específicos que exceden al mero entrenamiento militar. Hay que saber lidiar con la presión extrema de estar al volante de un avión nuclear, multimillonario, con miles de personas y cientos de naves de combate. Es un trabajo tan exigente como satisfactorio. Pero, ¿cómo se llega a esa posición? Los oficiales asignados para servir como capitanes pasan por un proceso de selección muy riguroso. En Estados Unidos hay leyes que datan de 1926, en las cuales se especifica que un capitán de portaaviones debe haber sido piloto naval o formado parte de un equipo de aviación naval. Solo los oficiales con carreras especialmente destacables son elegibles como capitanes, y lo sorprendente es que hay requisitos mucho más específicos que tal vez no conocías. Por ejemplo, deben realizar un entrenamiento de 16 meses en tecnología nuclear, lo cual tiene completo sentido si pensamos que tendrán a cargo gigantescos monstruos motorizados con energía de este tipo. En el caso del USS Gerald Airford, operan dos reactores Bechtel A1B, utilizando uranio enriquecido al 93.5%. Cada uno de estos reactores puede generar 700 megavatios, por lo que combinados equivalen al consumo eléctrico de una pequeña ciudad. Además de conocer sobre energía nuclear, el capitán debe servir como comandante de un escuadrón de vuelo por al menos 30 meses. Luego debe pasar al menos dos años como oficial a cargo de asuntos de combate de un portaaviones. Al completar esta asombrosa carrera, el postulante puede ser considerado para la capitanía. Al inicio del video te comentamos de forma resumida el currículum del capitán Paul Lancilota. Verás que tanto en su educación universitaria como en su carrera como piloto, cumple con todos estos exigentes requisitos. El proceso de selección estadounidense busca que el elegido como principal responsable de la nave sea una persona que estuvo presente en todas las operaciones y que conoce los navíos como la palma de su mano. Desde la cabina de los cazas embarcados a los tableros de control en el puente de vuelo. ¿Existen posiciones por encima del capitán? Claro, si un oficial a cargo de un portaaviones demuestra cualidades excepcionales y tiene una carrera destacada, puede ser considerado para el puesto de contraalmirante, por lo que estará a cargo no solo del portaaviones, sino de todo el grupo de ataque compuesto por destructores y cruceros de batalla, pero eso es material para otro video. Estas son solo algunas de las responsabilidades diarias de un capitán de portaaviones. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Te esperamos en la próxima entrega de Militarmente.